...y qué vamos a hacer con los sobreprecios de más del 120% de los productos de la canasta básica respecto a los precios del mercado central. O sea, porque una cosa es... A ver, está bien, no se puede poner un control estalinista de los precios, pero tampoco se puede aplicar esta liberalidad donde formadores de precios como la anónima, vinculada a Marcos Peña Brown, concretamente, o como Carrefour, o como Walmart, pongan precios 120, 150% por encima de lo que cuesta en el mercado central. Es algo que hace imposible en la vida de los argentinos.